Estamos aquí con el apoyo de la Fundación GIT, que vinieron a lavar las columnas del Portal del Comercio con la supervisión de la IDA y Unidad Técnica del Centro Histórico para revitalizarlas y así también la Municipalidad de Guatemala con el apoyo de la Alcaldía Auxiliar y Desarrollo Social y la Dirección del Centro Histórico, estamos lavando la octava calle, aquí frente al portal entre la sexta y la séptima avenida. Todo esto, como nos lo ha pedido nuestro señor alcalde Álvaro Arzú, para mantener los espacios públicos limpios y sanos. Entonces aquí tenemos la colaboración de casi 100 voluntarios de colegios, del Colegio Cambridge y voluntarios que trajo la Fundación GIT y aquí estamos todos trabajando en esto ahorita. Siempre hemos trabajado en conjunto con la Municipalidad, siempre hemos hecho en conjunto muchos proyectos, el espacio público lo administra la Municipalidad y pues siempre hemos trabajado en conjunto, ¿verdad? Cuenta que si todos los ciudadanos apoyamos en esta causa, podemos ver nuestro país más limpio. Entonces nos gusta hacer esta clase de actividades con los jóvenes para inculcarle valores, ¿verdad? Para que ellos puedan ayudar a la ciudad, que pueda mejorar día a día.